Pon a marchar tu idea El próximo 31 de mayo de 2021 a las 9 de la mañana Miles de jóvenes de toda Colombia pondrán a marchar sus ideas En una gran conversación En esta conversación se dará respuesta a la pregunta ¿Cómo superamos esta crisis? Nosotros los jóvenes asumimos los destinos de Colombia Para construir propuestas de cambio Que tu voz no quede por fuera Esa gran conversación Pon a marchar tu idea Pon a marchar tu idea Pon a marchar tu idea Pon a marchar tu idea